La limpieza del refrigerador vertical debe hacerse todos los días. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal EPP. Guantes de vinilo, lentes de seguridad y uniforme de trabajo. Necesitarás un paño de limpieza. Los insumos químicos que aplicarás son Sanitizante de superficies Está prohibido usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1 Desconecta el equipo desde el enchufe y no desde el cable. Paso 2 Retira todos los productos del congelador y colócalos en un refrigerador alternativo. Paso 3 Retira con cuidado las rejillas del refrigerador y llévalos a la posa de lavado. Paso 4 Lava las rejillas en la posa de lavado, posa número 2 y aplica los pasos de lavado. Paso 5 Paso 5 Limpia las superficies, paredes, interiores y difusores del equipo con el paño de limpieza y el agua sanitizada. Realiza con mucho cuidado la acción de limpiar los difusores. Paso 6 Revisa que la puerta del equipo de todo el borde de las empaquetaduras se encuentre en buen estado. En caso detectes que la empaquetadura se encuentra rota o en mal estado, informa a tu gerente de tienda. Paso 7 Limpia toda la empaquetadura que se encuentra en las puertas con el paño de limpieza y agua sanitizante. Paso 8 Revisa que los soportes de las rejillas se encuentren en buen estado. Paso 9 Vuelve a colocar las rejillas introduciéndolas de forma diagonal y luego bajándolas. Deben quedar estables. Paso 10 Limpia las superficies exteriores del equipo con el paño de limpieza y el sanitizante. Paso 11 Conecte el equipo y enciéndelo. Paso 12 Mantén siempre la puerta herméticamente cerrada. Revisa la temperatura correspondiente para tu equipo. Paso 12